La primera feria agroalimentaria realizada el día de hoy por la Secretaría de Agricultura y Pesca estuvo marcada por la gran afluencia de público. Aquí destacamos que los agricultores del departamento lograron exponer y vender sus cosechas. Esta feria se realizó con el fin de apoyar a este gremio del departamento. A su turno el secretario Randy Manuel. La primera feria que estamos realizando en este año con nuestros agricultores y productores del departamento en cabeza del señor gobernador Everhacken Sogrín en su plan de desarrollo pues él tiene que apoyar a estos agricultores porque necesitamos que ellos se sientan parte de esta administración y de todas las administraciones que vienen y los que vienen adelantando. La verdad a través de la Secretaría hemos venido trabajando con ellos de la mano de ellos porque realmente somos la parte técnica pero ellos son la comunidad que nos va a brindar y seguir asistiendolos y dándole este apoyo que realmente lo necesitan y realmente van a ser parte de la seguridad alimentaria del departamento. Para los agricultores este espacio ha sido muy importante porque han logrado exponer sus productos, venderlos a muy buen precio. Excelente, yo como agricultor también me parece muy bien y yo invito a los que no salieron que salgan porque esto es para nosotros, ¿sí me entiendes? Y entonces después salen quejando que la agricultura no los invita. Si uno no sale, uno no sabe, hay que salir para experimentar. Esto es maravilloso y ojalá que vamos a seguirlo haciendo porque es una maravilla. Buena venta hasta el momento, están contentos los agricultores, gracias a Dios. Y esto sigue. Es una oportunidad de que los agricultores saquen sus productos a vender y para la comunidad conseguirlos frescos, orgánicos y a buen precio. Es un espacio bueno para todos nosotros como emprendedores porque nos están dando la oportunidad de darnos a conocer y que conozcan lo que estamos haciendo. Aquí estamos tratando de no perder las costumbres nuestras porque nos hemos dejado absorber a través del tiempo de todo lo que viene y lo nuestro que ha quedado atrás. Entonces me parece excelente la iniciativa que ha tenido la gobernación. La primera vez que vengo a este tipo de eventos, pero realmente no puedo quejar, pues yo pienso que en la variedad está el placer, traje variedad de productos y vendí. Tenemos un precio cómodo, tenemos lo que la gente quiere, la gente también salieron a comprar, entonces no podemos quejar. Creo que podemos seguir con este tipo de eventos para los agricultores y los pescadores también. Yo pienso que los pescadores también pueden traer pescado, que es una buena jornada, yo creo que vendería realmente. El gobierno departamental, en cabeza de la Secretaría de Agricultura y Pesca, trabaja para que este espacio se mantenga y los agricultores puedan ofrecer los productos que han sido cultivados en la isla por los isleños.